Siete Toma uno Norma Acción Lucía Lucía Aquí estoy En este lugar Mi lugar Corte, quieta, quieta Te quedas quieta Me dijiste que no querías estatua Yo por eso me moví Yo con la mano Me lo tomo de allá Tenía que avanzar hasta acá Hasta la ramita seca Sí, porque yo No, no, está bien, está bien No, está bien, no estaba bien Ponete ojo Él les da la vida De lugar destruido Él les da la vida Sí, sí, sí Acción Vení Pero vení Que yo voy a ayudarte A salvar Vení Pero vení Vení Que yo voy a ayudarte A salvar tu alma Corte Yo no sé Si se vio El filo de ese Necesito agua Escena Siete Toma diez Posición La casa El tema es Desde dónde se ve Igual Se ve Pero bueno Y si corremos más hacia esto Sí